Pues mirame, vos a ver que entra en jaboncito, que entra en jaboncito, porque eso que fuiste a hacer allí no está bueno, mira, está bueno, yo no sé que es lo que vos le fuiste a decir a la cara que la Olga le mandaba a decir, que le fuiste a decir, mirame pues, yo le fuiste a decir que la Olga me muere, pero le aumentaste un poquito más, sí, pero un poquito vos, y que era lo que vos querías ver, que es que yo quería ver a ver quién aguantaba más si la Olga o la cara, y aguantaba que, que se peleara, vos lo estén trabajando, sabes que, ahorita te miras a risita, porque yo le voy a decir a mi mamá, yo te voy a mandar, no le digas, no le digas, así tienes que aprender David, no le digas, bien, te voy a dar una cora, no te voy a dar una cora, es que voy a hacer yo con una cora, compran un chorro, no te voy a dar una cora, igual veo que es un chorro más contento, te voy a dar un 10 pues, te voy a dar un 10 pues, para atrás vas, y como no te ves la cora, vamos a hacer un trato pues, que trato, pero no me vayas a fallar, porque si me fallas, y salís, con alguna mentira, con chambrecitos, entonces mi mamita no te gales, y te voy a hacer con yo, con tu jalón de oreja, la cosa va a ser así, mi padre, yo anoche pasé por aquí, pasé dejando un regalo, que le traigo a la llame, pero yo lo que quiero es, no tenés valor de dar el aerosol, no tenés valor, el valor tengo, lo que pasa es esto, quiero que vos vayas, ahorita, a ver si está la Diana, y yo te voy a esperar afuera, vos vas, a ver si está, solo a ver, y si está, yo una vez pasé sacando el regalo, ahí a tu casa, y me lo das, y yo se lo voy a entregar a ella, pero si me vas a hacer una cosa, que no está bien, ya sabes, va, entonces ya ves, el tanto que trae, mira, aquí te voy a esperar yo, vos andas, pero ya sabes lo que, callado y yo, va a ir solo, a ver si ya está, que te venís, me pasé sacando el regalo de una vez, y yo te voy a esperar aquí, cuando pasé sacando el regalo, me lo entregas a mí, andate, 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 ojalá hoy salgas con una tuposita, no sé, curate, y aquí estamos, y aquí estamos, y ahí anda, otra vuelta, andate, y ahí está, y ahí es lo que vengo, entonces, muuuu, pero me voy a encontrar, este vaco, ¡Gracias! 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 Este de hecho algo le voy a decir a la diablán A ver que te acargué Yo le hubiera dado a la sufre a ver que... ¡Está bueno! Vamos Usted llegue primero porque yo voy a dejar después Porque no saben lo que va a pasar ¡Pasa! Yo me hubiera aquí salir de la ciudad Música Buenas tardes ¿Qué traes por aquí? ¿Se pasa? Como ayer fuimos a pescar Se trae aquí un trajito de sopa Yo lo pongo ahí Como ayer estaba mi muchacho me vine para acá al rato Ay gracias ¿Usted qué tal? Yo bien Todo bien Qué bueno me alegro ¿Ya no ha venido José por acá? No, ya no ha venido por aquí ¿Pero a ustedes no les falta? Bien No me alegro Pero ya no le voy a saber ¿Ya no? No ¿Ya no lo ha visto? No, bien en la mañana lo vi Pero de paso anda Por ahí andaba algo contento No sé, qué trama pues Sí pero por aquí no ha venido ya Está bueno Yo creo que está muy brillando Entonces llame entonces Ah pues pues muchas gracias No me he visto muchas gracias por nuestra sopa Va yo le digo entonces Ah pues se cuida llame Bueno gracias Bueno Y ya no le daba la sopa Ah Y ya no le daba la sopa ¿Qué tal? ¿Estás contento? ¿Estás contento? Bueno con usted cómo lo andaré en la sopa Va a ver No, gracias alegrado Buenas tardes mi amor, buenas tardes, ¿qué lo traes por aquí? Pues siento de confitarme mi amor, hasta tarde, de montarme mi amor siempre. ¿Y qué traes por aquí? Ah, cocían los cafés, ¿sabes? Cuando David vino y comentó que andaba por aquí, pero nunca pensé que viniera. ¿David le comentó? Sí, vino a ver. ¿Y le dijo al desgraciado? Sí, le dijo. Yo le dije que no le dijiera. Yo le dije que no le dije a ti. Por razón no la veo tan sorprendida. Es que andaba haciendo algo malo usted para que no quisiera que él me comentara que se andaba por aquí. No, hay que apretar de eso, mire. Lo que pasa es que yo quería ver su cara de sorpresa cuando yo entrara. Sí, me sorprende. Cuando vine, le dije que usted ya sabía que yo iba a venir. No sabía realmente, se equivoca porque él no me dijo ya va a venir. Él me dijo por ahí en las voces. Ah, está bueno, le dije. Sí, sí. Pero yo nunca me imaginé que usted venía para acá. Pero... Me extrañó. Me extrañó. Me extrañó. Un montón. No... No... No dejó de pensar ni en tanto de ti. Sí, yo lo sé. Las noches para mí últimamente se han vuelto muy largas. y pues me tome el atrevimiento de traer un regalito pero hoy le guste y bueno, gracias y este es su regalo el que me trae ay que chulo verdad pero ve que bicho desgraciado eso es su regalo, con esto lo piensas con quitar bien bonito verdad usted piensa que yo soy su juguete o que o piensa que yo bromeando con usted jugando estoy o que no, no mi amor este bicho desgraciado como que usted no ibas a ver lo que trae no mi amor no se mire la cosa fue así anoche yo pase por aquí y pase dejando un regalo mas bonito y lo dejé en la casa pero ya sabe no mi amor mire que fue lo que le vino a inventar al de mi ya lo dejé en el mascaro mire entonces yo le dije anda ve vas a sacar el regalo y me lo traje pero esto lo vamos a arreglar ahorita lo voy a llamar espérenme porque me tienen que traer el regalo exacto y yo no le he hecho nada mi amor no usted no es mi juguete entienda entonces pues no 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 porque me trae eso David vení y no vayas a venir haciéndote la victima oíste demasiado pero yo estoy jugando estoy no mi amor no es eso yo estoy jugando con nadie ni soy juguete de nadie para que me agarren así que horas puede David demasiado también ya él viene queriendo jugar conmigo chulo como venías haciéndote la victima chulo pasa que fue lo que fuiste a hacer David ah y esa es tu risa esa es tu risa ah no dice nada mirame mirame chulo lo que fuiste a hacer como que es la cabeza de la maria huelberta la que fuiste a traer si le deje el regalo que le vas a dar la llame we anda ahorita mismo a traerme el regalo que yo le traía a la Diana yo no voy a ir yo no voy a ir pasar por el leve vaya traerlo rápido y para que va a ocupar eso a si lo partimos pero mire si lo partimos y hacemos toco al caldito hasta para invitar a chilaque al tío samuel cuando viene sirviérame mire no está tan mal además usted me dijo que me lo que de almohada lo ocupe si me quedo aquí más que todo yo solo le puse un trapito con tal de estar junto a usted y como le digo ya cuando es cerca lo podemos romper y ya probar el chilante entonces hace este tiempo que vayamos a ser maduro va a estar usted durmiendo ahí siempre que venido sentate ahí y vamos a hablar no mi amor mire este peluchito es tan bonito yo de cariño le digo firulay la verdad que ya no estoy no sé qué respuesta darle después de todo eso no pero mire mi amor así como cuando llevo la boquita para darle un besito mire yo creo que quiero que tan mejor que le sonrías la vida que no sea mal que mi amor ay si pero es que primero me salen con eso y como quiere que estés riendo pero este bicho fue como quiere que estés riendo mire mire le voy a contar le voy a contar le voy a contar mire le acabo de armar un gran bonche a la Olga con la cara en estos días a ver que fue lo que hablaron y yo no sé pero eso fue él mi amor yo le traía esto y yo cuando lo compré como les digo yo dije que así le voy a poner mi pirulay pero yo lo traigo con amor y cariño ok esta bien entonces espero que broma con él y otra pregunta ya me va a aceptar pues la verdad no sé no no que ya le dije que yo todavía quedaba muy lastimada después de todo esto y no sé ni que pensar pero cuantos días vamos así es que usted también tiene que ponerle su parte tiene que cambiar y la sopa que de algo en el trado estaba buena no la he visto todavía no la he visto todavía porque también andaba un poquito de algo de algo pero bueno yo ya no le voy a insistir más si se lo agradezco hay disculpes por esa mala jugada que me hizo que él porque me falló e incluso hicimos un trato que si él me hacía el paro yo no le ponía quejas de lo que pasó con la Olga y la cara pero luego que va a negras salve mi amor salve me hacía unaんと colombando Gracias.